bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefan prayos y hoy vamos a hacer el vídeo gashan o sumon como ustedes quieran llamar yo le llamo gashan a los sumon no sé es una frase personal que yo le he puesto y pues nada te invito a ver la cel que tengo para poder atirar en los sumon porque realmente me ha ido tan mal me han tirado tanta cel que realmente me ha ido fatal efe desde el inicio por mí ok aquí vamos te voy a mostrar los mejores he tirado 20k de gemas en mi cuenta principal y pues nada te voy a mostrar primero los mejores momentos en que más salió de estos 20 de este 20k de gemas y de ahí entonces nos vamos a la cuenta secundaria en la cual he tenido que tirar 40 pinches acá en total he tirado 20 pinches acá bien bueno en primer lugar me ha salido gladión y qué bueno que más salió gladión pero con level 2 aquí lo puedes ver son los mejores momentos en los que más salido estos 20k un poco el volumen a esto que me quedó surdo y bueno seguido también me ha salido luz a mí pero solamente a una copia lo cual está bien son un pokémon de tipo insectos muy buenos y también de los tipos de insectos también me ha salido pues golizopop así que tendría literal los de tipo insecto aunque me faltaría volcarona que es el que yo quiero maxiar o el que quiero que sea mi mejor de tipo insecto y también me ha salido el tablero completo para mail o tic el de mail o tic ya lo tengo ahora sí a level 3 y poder utilizarlo de la mejor forma luego hago un buen tablero para él me ha salido el pinche eco tres veces yo no quiero a eco yo quiero a obviamente al charizar con leonel también me salió mucho potenciadores de cinco estrellas lo cual ya me tengo para otros ya tengo para hacer otro vídeo ex y también uno de los que yo quería sí o sí a muchar ya tengo campo psíquico ya pudo reventar con miu como lo he sido en otro vídeo donde saqué los 90 donde un compañero me ayudó a sacar los 99k y pues esto fue lo mejor de mis 20k en la cuenta principal ya de ahí voy a seguir tirando para completar los 40k porque estoy como no sé a unos unos 6k de llegar a los 40 y poder escoger a obviamente a charizar de leonel así que nada eso ya lo hago ya personal porque bueno no voy a esperar a tener eso para poder hacer este vídeo pero como si fuera poco mi porquería de suerte que tengo en mi cuenta principal mira voy a tirar mi macúa de hojas de hojas me ha salido una de las peores tiradas que pueda haber en la vida de un poco de festival sí señores me salió y se acabó se quedó sin hojitas las flores bueno bueno no importa me han salido 10 pokemon de tres estrellas o sea el máximo de la pésima pésima suerte mi cara al salir eso fue un tanto como que bueno señores la suerte no puede ser tan mala tengo 60 acá puedo seguir sacando puedo seguir tirando gemas así que me fui entonces a la cuenta secundaria y estos fueron el top de la cuenta secundaria mentira esto si lo vamos a ver completo vámonos al vídeo de la cuenta secundaria tenía 35k en la mañana de hoy he podido completar los otros que 3k que me faltaban y completé obviamente ahí va bien primer sumo en el sumo viene el sumo es el primer tiro me han salido brillitos y se viene ok vamos pasando nada ok vamos a adelantar esto recalco que en la cuenta principal recalco que la cuenta secundaria ok ahí viene mi primer pokémon del brillito y es don bueno ya tenía don ahora la tengo a level 2 en la cuenta secundaria de hecho me faltan muchos personajes de la cuenta secundaria y pues nada adelantemos esto donde sale el top de los mejores jugadores o los mejores tiros o lo que mejor salga y bueno la verdad es que creo que no me ha salido nada para ver no el primer tiro solamente me salió don sea una porquería bueno vamos a adelantar y ya he tirado mi primer tiro viene el segundo tiro y no me ha salido ni brillito tanto que toqué la pantalla para irme directo a ver que me salía y la verdad es que no me salió nada o sea otro tiro de mierda no me ha salido nada ya me acabé las hojas y el vídeo apenas va empezando no sé no sé no sé la verdad es que me han dicho de que tira que queremos ver la miserableza de suerte que tienes y así te sentirnos mejor con nosotros mismos bueno este vídeo va dedicado para todo aquel que no le ha salido al leonel y pues aquí tienen aquí viene mi segundo tiro con brillito otra otro a ver qué nos sale a ver qué nos sale acuérdense que la cuenta secundaria me faltan todos los pokémon de 5 estrellas por lo cual no he hecho el cuadro simplemente los tengo ahí el pocotón que me faltan ahí viene el segundo y es a ver de tipo agua y lucho por suerte lucho ya viene con su tablero así que no está nada mal en la cuenta secundaria no lo tenía ok otro más de 5 estrellas y es guau tenemos a treco treco es el mejor tipo planta atacante ojo que también está venasor que es el mejor de ellos otro más ahí viene otro viene otro y es papá papá el primer tengo que me sale en la cuenta secundaria y me sale treco repetido o sea que lo tengo a nivel 2 desde la primera vez la cuenta secundaria la verdad es que tiene mucha suerte el que tiene mala suerte soy yo en mi cuenta principal bien dos treco un lucho bastante bien bastante bien vamos a seguir tirando yo creo que vamos para el tercer no el cuarto tiro de multi serían 12k de gemas a ver qué sale y también me sale brillito me salió brillito me salió brillito a ver qué sale a ver qué sale será que viene leonel bueno quédate viendo a ver qué nos sale a ver qué sale y porquería ahí viene ajajaja me ha salido camila ok para ver camila si camila con rotón y no la tenía tampoco la tengo mi es que de hecho no la tenía ninguna de mis dos cuentas hace rato la quería y bueno me sale es que le digo la cuenta secundaria te provoca querer renunciar a la principal y quedarte con la secundaria pero cuando ya se ok bueno me salió sabrina ya la tengo cuatro veces ella me sigue saliendo a cada rato siempre me sale cabrea ya deja que salga leonel y ok lira no tampoco la tenía mi cuenta secundaria a ver si no tenía lira este tiro fue muy bueno es el cuarto tiro de multi y fue bueno tenemos a rotón a la casan y también a lira con meganium ok y tenemos nuestros cuatro potenciadores ya de ahí en adelante vamos a ver si nos sale o no o si vamos a tener que irnos sí o sí por los 40k ya dije que tiene 60k así que ya te puedes imaginar la suerte de mierda que tengo bien bien vamos a ver vamos a ver porquería en serio serio no puede salirme algo mejor no es que no 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 sale nada mire eso o sea puros puros de tres estrellas o sea lo juro la próxima vez que vuelva a tirar me voy a quedar callado no lo voy a decir totalmente calladito porque de verdad me han dicho tantas veces de que tira que queremos ver tu miserableza ok me sale otro brillito y quieren sentirse mejor a punta de que a mí no me salga y bueno fue yo creo que fueron tantos buenos deseos que al final tuve que tirar mis 40 pinches k bien bien otro brillito a ver que sale ok leti leti ya me tiene harto las letis la verdad vamos tírenme algo de suerte a ver ahí viene me ha salido looks like que también lo quiera en mi cuenta principal de hecho en mi cuenta principal tengo ace confirm level 3 en modo ex ok también me ha salido me ha salido me ha salido teressa yo sé que me mata por ahí que iba así yo digo teresa es zarina pero yo siempre dicho tereza ok me han salido también golizopop para mi cuenta secundaria De hecho ya con estos Summon voy a estar muy bien preparado Ok, ¿qué otro más? Oh, 4 al hilo, 4 al hilo, 4 al hilo ¿Quién es esta? Esta es Fátima y Dusklop Dusklop, bueno, de hecho que no lo tenía ninguna de mis dos cuentas Así que no lo he manejado nunca No sé qué tan bueno me sea ¿Qué dicen? ¿Dusklop es bueno o no es bueno? Ok, me salió Golizopop Dusklop, ¿qué más? No me acuerdo Bueno, la cosa es que me han salido muy buenos Pokémon En esta cuesta secundaria De hecho, muchos Pokémon de 5 estrellas están saliendo en el banner De campeones, ok, de banner de maestro La verdad yo recomiendo tirar por ellos Pero no tanto por el compi maestro Sino porque salen muchos Pokémon de 5 estrellas Claro, si tienes muchas gemas como yo Te da igual si te salen o no Porque estás tirando a lo loco todo a por los 40k, ¿ok? Ya si tienes poquitas gemas tienes que considerar muy bien Si quieres seguir ahorrando y asegurar tu compi Para el siguiente Festi Compi Master, ¿ok? Ok, llevo 231 gemas Ya superé las 20k Llevo 23k de hecho Y bueno, mi suerte la verdad es que no más Leónel ni se asoma O sea, no se asoma A ver, adelantemos un poquito Yo estaba tan nervioso en ese momento Que me daba cosita tirar O sea, me daba cosita porque 23k y no sale A ver Ok, vuelve a salir rayitos Está rayito, 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 rayito Rayito, rayito Ay, señores Viene Lleonel Viene Lleonel Viene Lleonel Viene Lleonel Y... Eh... Yo quiero estar fuerte como él Ok Viene Lleonel A ver, papi ¿Quién es esa? ¿Otra Lira? Otra Lira más Otra Lira La tengo level 2 Lira level 2 De hecho, los tipos plantas me han salido bastante Otro de tipo planta Y es... Don Tenemos tablero completo para Don Level 3 Tablero nivel completo De Don Muy buen support Me sirve siempre para enfrentarme a Bruno En el combate de campeones A ver, a ver, a ver ¿Qué más se viene? ¿Qué más se viene? Ok, mierda Bueno, me salieron dos de tipo planta De hecho, dos support muy buenos Eh... Llevo 264 puntos Esos son 26... 26.4 gemas Muchas gemas Y no me quiere salir Bien Vamos ya para las 29k Dejemos ya casi los 30k Y nada que se aparece Y no me sale brillo No me sale brillo Otro tiro de mierda Otro tiro de mierda Otro tiro de mierda Eh... O sea Yo me pregunto Yo creo que esto me comenten Si a ustedes también les salieron estos tiros Donde ni un 5 estrellas aparecen O sea Es tan decepcionante Reunir 30k de gemas No, perdón 3k de gemas Y que no te salga Absolutamente nada O sea Bueno, por lo menos Me sirve para reunir puntos Y subir más rápido A mis Pokémon X Ok Otro... En serio Dos tiros seguidos Dos pinchos tiros seguidos No La verdad Esto es imperdonable La verdad que sí Último tiro Último tiro Me tiene que salir brillo Por lo menos Último tiro Último tiro Último tiro Último tiro Último tiro Ahí está Golizopo level 2 No está mal 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 Y... Basura De tiro Dos 363 puntos Y no me salió El pinche Leonel Pero no se preocupen chicos Que estaba muy cerca De llegar a los 40k Lo que he hecho Es que he guardado Hasta la mañana Para reunir un poquito Mil gemas Más que me hacían falta Y el resultado Fue el siguiente Tengo los 3663 No, perdón 363 puntos Guardé hasta la mañana Para reunir mil gemas Más Y así poder tirar Mi último Multi A por Leonel Y bueno El resultado Fue el siguiente O sea ¡Aaah! ¡Cómo! Ya Me quito esta vaina Ok Me salió ¿Cómo se llama? ¿Axhoat? ¿Chashowat? ¿Chashowata? No, perdón No, perdón No, no, no No me acuerdo Ok Ahí viene otro ¿Quién más viene? Otro de tipo agua Me ha salido ¡Oh! Me salió Morpec Me ha salido Morpec Con aura Murk 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 Mukkin Ok Mukkin Ese sí lo quería Lo tengo level ¡Mierda! ¿En serio? En serio Esto no puede ser Esto no puede ser Ya Bueno Bueno Ya que es chicos Por lo menos Fui sensato Reunir los 37k De gemas Para poder Tener sí o sí Al personaje Asegurado Esto es lo que yo recomiendo Porque si tienes Una pinche Mala suerte Como yo Te toca reunir Los 37k Para poder tener Al pokémon Que deseas ¿Ok? Aparte que Como son Solamente tiros En FestiCompis Nos salen muchos Pokémon de 5 estrellas Que van saliendo A lo largo De las temporadas Y bueno Al final Los tenemos Sí o sí Viene mi último tiro Viene mi querido Campeón Viene mi campeón Último tiro 300 gemas Ok Dejame ponerme esto Vamos a poner La cosa De Guadalupe Abanico Ahí viene Se viene Se viene Se viene señores Se viene señores Se viene No Que sura Cría yoga Vamos a apagar esto No hombre no No Estas son Rosas O hojas Lo que quieran ver Pero En honor A mi funeral Porque Me ha ido De lo mal De lo fatal De lo fatal Ahí ya me da la opción De escoger Al 5 estrellas Que yo quiera O a un Leti Si se me la da la gana Porque bueno Porque no Puedo escoger a Leti A la poderosísima Leti Ahí tenemos Todos los campeones Que podemos escoger Tenemos a Leonel Obviamente Tenemos que escogerlo A él Porque Me ha costado 60 cada gemas Si la sumamos Entre la principal Y la secundaria Y bueno Rosa de Guadalupe Rosa Vamos a aprender Brillo A que te sale brillo A que te sale brillo Mira Ahí viene Viene mi abriguito Viene Leonel Viene Leonel Viene Leonel Leonel Señores Y en una single En una single En tu cara En tu cara Viene single Viene single Viste Y al final Al final La suerte es buena Ahí viene Muchas gracias Por venir Y tenemos a Leonel 40k 40k Pinches K Tuve que tirar Para que me saliera Un solo Casino De aquí De aquí No vuelvo Me pongo en modo Ultrahorro Lo siento por Dianta Ya no voy a poder tirar Por ella Y bueno señores Eso es todo Espero que te haya gustado Este video Summon Espero que te sirva De consuelo Pues nada Vamos a hacer Ves que No eres el único Con mala suerte Espero que este video Te sirva de consuelo Para ver la miserableza Que tengo de suerte Yo también Así que nada La próxima vez No voy a decir Cuando voy a tirar Para que no me tiren Tanta sal Así que nada Chicos Espero que ya te guste Este video La rosa de Guadalupe No fue muy buena Esta vez Esperemos que para la próxima Sea la siguiente Así que nada Chau chau